de la señora Mayela. Anabel, perdón, pero es que aquí me pusieron el registro así. Una disculpa, los dos nombres son bonitos. No hay problema, señor presidente. Con su permiso. Buenas tardes, honorable Asamblea. La transparencia y la rendición de cuentas constituyen elementos fundamentales para la evaluación del desempeño de nuestras autoridades. A través de dichos mecanismos es posible determinar si el ejercicio de las funciones de un funcionario público o un representante popular cumple con el compromiso que la ciudadanía ha depositado en ella y se sujeta al acatamiento de la ley. Hace más de 13 años conseguir información pública era prácticamente imposible. Los mexicanos no teníamos instituciones ni un marco legal que obligara a las autoridades a proporcionar toda la información que solicitaban los ciudadanos, académicos o periodistas. A principios de este siglo, se sentaron las bases para construir una política de Estado en materia de transparencia y acceso a la información. Sin duda, un avance sustantivo. Sin embargo, aún existían retos que debíamos atender. Así lo dejó ver el Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información que informó que 26 organismos estatales de transparencia en nuestro país tienen calificaciones por debajo del 60%. La reforma constitucional en materia de transparencia ha sido sin duda una de las más relevantes para fortalecer la calidad de la democracia de nuestro país. Configuró un nuevo mecanismo de acceso a la información pública y la protección de datos personales y cambió el paradigma en las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno. Hoy, los ciudadanos podrán conocer no sólo información del gobierno federal, estatal o municipal y de los poderes legislativo y judicial, sino también de los partidos políticos, de los sindicatos, de los fideicomisos, de los fondos públicos, de universidades, de órganos autónomos y de todas aquellas personas físicas o morales que reciban y ejercen recursos públicos. Con el dictamen que hoy discutimos, se fortalece la transparencia del ejercicio público y la rendición de cuentas. Después de casi cuatro décadas, se estableció el derecho constitucional a la información en nuestra Carta Magna. Hoy, estamos en la ruta para colocar a México a la vanguardia en esta materia. La nueva legislación contiene las bases mínimas de los procedimientos que garantizarán el ejercicio del derecho de acceso a la información. Contiene disposiciones para promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas. establece medidas de apremio y sanciones que podrán ser desde amonestaciones públicas hasta multas que irían desde 150 hasta mil días de salario mínimo a quienes se infrinja la ley. Por las argumentaciones anteriormente expuestas, mi voto es a favor de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Anabel Acosta Islas. Le ofrezco una disculpa de haberla anunciado como la senadora Mayela Quiroga Tamés, quien hizo uso de la palabra de manera previa. Pero felicidades ambas por su intervención. En eso la palabra la senadora Sonia Rocha Acosta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.